¡Aplausos! A cruzar en moto la ciudad He aprendido más de mil lecciones Que me enseñó la vida Que es mi maestra Y la que me muestra Por dónde marcha Porque te estoy diciendo toda la realidad Si no lo has conseguido Te estoy diciendo que tú Todo lo puedes lograr Si luchas por conseguirlo Si vas buscando amor Encuéntralo donde estés Mirando por todo despertés Si luego no es de verdad Ya lo reconocerás Lo sientes dentro sin equivocarte Paso a paso lo comprenderás Emociones Esto no lo debes olvidar Me mantengo fiel a mis principios Y un poco más maduro Camino seguro Delante del mundo Delante de ti Si vas buscando amor Encuéntralo donde estés En los ojos de la gente Y solo nunca estarás Si tú te das de verdad Debes tenerlo presente Si vas buscando amor Encuéntralo donde estés Mirando por todo despertés Mirando por todas partes Si luego no es de verdad Ya lo reconocerás Lo sientes dentro Sin equivocarte Paso a paso lo comprenderás Emociones Cuántas emociones Paso a paso lo comprenderás Emociones Cuántas emociones Que me enseñó Que me enseñó la vida Que es mi maestra Y la que me muestra Por dónde marcha Por qué te estoy diciendo Toda la realidad Si no lo has comprendido Te estoy diciendo Que tú Todo lo puedes lograr Si luchas por conseguirlo Si vas buscando amor Encuéntralo donde estés Mirando por todas partes Si luego no es de verdad Ya lo reconocerás Lo sientes dentro Sin equivocarte Paso a paso Lo comprenderás Emociones Cuántas emociones Paso a paso Lo comprenderás Emociones Cuántas emociones Me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he gastado Mis puertas Mira Mis puertas ¿Há a Mutt? Kos